Esta práctica trata sobre el uso del osciloscopio. El osciloscopio es este aparato que tenemos aquí y lo primero que hay que decir de él es que es un instrumento de medida. Es decir, que como resultado de la medida vamos a tener una cantidad de cierta magnitud física. En general van a ser o bien tensiones o bien periodos o frecuencias de la señal eléctrica. Y por supuesto tendrán sus incertidumbres correspondientes. Vamos a encender el osciloscopio. Este otro aparato, mientras se encende el osciloscopio, voy a explicar que es una fuente de señal. Es decir, un generador de señal que va a generar una tensión de cierta frecuencia que es la que aparece aquí y con cierta amplitud y que será la que mediremos en el osciloscopio. Bien, en el osciloscopio lo primero que vamos a hacer es describir un poco la botonera y los paneles que tenemos. Vemos que hay una parte superior donde hay un menú, un control de la señal. Después vemos aquí que esta parte se refiere a la parte vertical. Veremos cada cosa lo que es. Esta es la parte horizontal. Este es el trigger. Y aquí abajo tenemos la entrada de las señales. El canal 1 y el canal 2. Es un instrumento complicado, así que vamos a explicar un uso básico. Lo primero que hay que saber del osciloscopio es que tiene dos modos de medición aquí en la pantalla. Pone XC. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el osciloscopio está situado en una opción para que podamos incluir señales por el canal 1 y por el canal 2 a la vez y que aparezcan en la pantalla. No es el modo de medida que vamos a usar en un principio. Así que lo primero que vamos a hacer es cambiar ese modo de medida. Bien, aprovechando esto, pues vamos a ir explicando cómo funciona. Para cambiar el modo de medida, bien, pues aquí tenemos la parte horizontal, tenemos un menú. Aquí tenemos una serie de opciones que aparecen en la pantalla. Este menú lo podemos hacer desaparecer con este botón ON-OFF o que vuelva a aparecer. Lo más interesante es que aquí, en la base de tiempos, aparece XI. Pulsamos el botón que corresponde a esta opción y ahora vamos a cambiarla al modo IT. Es decir, en el eje Y va a entrar la tensión del canal 1 y del canal 2 y en el modo horizontal, en el eje X, tendremos el tiempo. ¿Cómo se selecciona una opción aquí? Bueno, volvemos a dar para que aparezca y se utiliza este botón, que es un botón multifunción. De hecho, aquí nos sugiere ya con una lucecita que es el que tenemos que usar. Y cuando queramos, ¿no ves? Ahora ya se ha apagado la luz. Cuando queramos elegir esa opción, tenemos que pulsarla. ¿De acuerdo? Así que pasamos a XI, a XT y hacemos clic. Ya hemos cambiado el modo. Muy bien. Bien, aquí ya tenemos elegido el modo IT, así que lo quitamos. Vamos a desactivar todas estas opciones que ya iremos explicando lo que son. Bien, bueno, pues partimos de esta situación. Ahora mismo, vemos aquí en la pantalla que abajo aparece el canal 1, en amarillo, que correspondía a esta entrada, el canal 2, que corresponde a la azul. ¿De acuerdo? Y aquí las escalas que hay elegidas en tiempo, 20 milisegundos. Bien, en la pantalla vemos que hay una rejilla, se aprecia una rejilla de aproximadamente un centímetro de lado, que nos va a ayudar a hacer las medidas a través de la pantalla. Bien, lo primero, vamos a introducir una señal. Pues para eso conectamos, vamos a ver que los conectores, aquí se ve, se aprecia, que hay una señal de toma de tierra, ¿vale? Que es el negro. Así que, ese va a ser la toma de tierra. Vamos a utilizar, para la toma de tierra siempre, un cable negro, que nos va a facilitar la conectividad. Cuando hay pocos cables, bueno, pues esto parece que es un poco absurdo, pero en el momento que veamos más adelante y empezamos a conectar cables, pues nos va a facilitar la vida. Pues, a toma de tierra, a toma de tierra, negro con negro, y ahora utilizamos el rojo, por ejemplo. Conectamos un rojo con rojo. Bien, vamos a quitar el conector del canal 2 porque el osciloscopio, esta parte del conector hace de la antena y recoge señales externas. Bien. Ahora mismo, esta es la lectura. ¿Qué haríamos ahora? Pues dar a auto, ¿vale? Auto lo que va a hacer es, va a chequear donde hay entradas, si en el canal 1 o en el canal 2, y va a ajustar las escalas de tiempo en el eje horizontal y de voltaje en el eje vertical. Quitamos el menú y aquí, esto es lo que vemos. Bien, nuestra señal. Bueno, como os decía, en el eje X tenemos el tiempo y vemos cómo va variando la señal respecto al tiempo. Ahora, vemos que aquí, en la parte central del osciloscopio, tenemos una serie de botones que son para el eje vertical, es decir, para los voltajes. Posición, sobre todo, posición y escala, que son los dos botones principales. Posición, pues si yo lo varío, vemos que el eje Y varía de posición. Normalmente, queremos que esté centrado, es decir, que el cero esté entre los dos picos. Para eso, es muy sencillo, pulsamos este botón y se centra. Si cambiamos la escala, vemos que cambia el tamaño de la señal en la pantalla. Y vemos aquí, a su vez, cómo aparece la tensión por unidad de rejilla en la pantalla. 10 voltios ahora, 5 voltios ahora. Evidentemente, si elegimos la escala de 5 voltios, vemos la señal más grande y es más fácil medir. Si pasamos a 2 voltios, la señal se nos pasa de la... se sale de la pantalla. Bien. Con el eje X podemos hacer lo mismo. Desplazar. Vale. Vemos que está desplazado. Pulsamos, se centra. También tenemos escalas. Que podemos cambiar. Y aquí aparece el cambio de la escala en X. Evidentemente, cuanto más pequeña sea el tiempo por división en la pantalla, pues veremos la señal más separada, los picos más separados. Aquí, bueno, pues no tenemos dos picos a la vez. Recomendaciones. Pues bien, la incertidumbre va a ser la marca que yo tenga, la incertidumbre de una señal. En esta ocasión, lo que vamos a hacer es medir las magnitudes de la señal, ya sea periodo o bien tensión pico a pico, en vez de con la rejilla de la pantalla, con los cursores. Bien, pues para ello, ya tenemos preparado el osciloscopio en posición IT, es decir, vemos la señal, en el menú, aquí, vamos a activar la opción de cursor, que es este botón. Bien, nos sale el menú correspondiente, le damos aquí a modo, y vamos a, con el botón multifunción, elegir manual. Ahora, después de elegir manual, se nos activan otras opciones, como es el tipo. Aquí, como vemos, los cursores nos van a permitir o bien medir la tensión pico a pico, o bien la magnitud del periodo. En estas opciones del menú, vemos el canal al que vamos a medir, y con estos otros dos botones, vamos a activar los cursores para poder moverlos. Aquí, nos va a aparecer la señal, las magnitudes medidas por esos cursores. Bien, pues vamos a empezar, modo manual, vamos a medir, por ejemplo, el periodo del canal 1. Tenemos ya, quitamos el menú porque nos molesta, y habíamos seleccionado el cursor blanco. Bien, pues vamos a elegir, aprovechar, elegimos una escala más grande, que se nos vea más grande la señal. Y ahora, movemos el cursor con este botón, el multifunción, que es el que está iluminado aquí arriba. He hecho clic hacia adentro, y automáticamente me pasa al siguiente cursor. Entonces, ya vemos que la distancia entre pico y pico son 5,20 milisegundos, y correspondería a una frecuencia de 192 hercios. Algo que está dentro del orden de magnitud que marca la señal, el generador de señal. Bien, ahora procederemos a medir la tensión pico a pico. Para ello, pues volvemos a activar el menú, y en tipo, en vez de tiempo, vamos a elegir tensión. Quitamos el menú. Ahora están los dos activos, y sucesivamente, si yo voy apretando el botón multifunción, en la pantalla se va a activar un cursor el otro, o los dos a la vez. Activamos primero uno, lo coloco en un pico, y el otro en un valle. La tensión pico a pico son 25,6 voltios. Bien, pues así es como haríamos las medidas, utilizando los cursores. Para salir de este menú, o bien vamos al menú y lo desactivamos, o bien apretamos dos veces aquí en cursor, y se desactiva. Vamos a mostrar cómo hacer medidas de voltajes pico a pico y de periodos y otras magnitudes con el osciloscopio, pero de otra forma, que es hacer una medida que el osciloscopio va a mostrar directamente. Para ello, lo que tenemos que hacer es pulsar en menú el botón de measure, de medida. Aquí se ve cómo te pide la fuente, si es el canal 1 o el canal 2, estamos en el canal 2, pues entonces está bien. En tensión vemos que si vamos pulsando van apareciendo diferentes medidas, o podemos con el botón elegir la que queremos. Vamos a limpiar todas las medidas que hay, pulsamos tensión, y con el botón, por ejemplo, elegimos tensión pico a pico, y en tiempos podemos pulsar la frecuencia, el periodo y la frecuencia. Quitamos el menú para verlo y vemos aquí en la parte inferior de la pantalla cómo se muestran las magnitudes que hemos elegido. De esta forma, pues es la forma más directa de hacer medidas. Aquí suponemos que la incertidumbre de medida va a ser el último dígito que podemos medir, es decir, en este caso serían décimas de voltio, en este caso serían centésimas de milisegundo, y aquí, pues centésimas de hercio. Vamos a formar las figuras del Isayus en la pantalla del osciloscopio. Para ello vamos a introducir dos señales en el osciloscopio. Una que va a ser la del transformador, es un transformador pasivo, con lo cual vamos a tener la señal de la red eléctrica, pero disminuida a unos cuantos voltios solo. Y por otra parte vamos a meter otra señal que procede del generador de señal. Bien, vamos a Auto, ya tenemos las dos señales introducidas en los canales. Aquí tenemos las dos señales y vamos a usar lo que llamamos el modo XI. Para ello, bueno, pues para seleccionar ese modo, pulsamos en el menú de Horizontal y en la base de tiempos, en esta opción, la pulsamos, aquí se ilumina el botón multifunción y elegimos XI, que es lo que aparece en la pantalla. Pulsamos y ahí tendremos nuestra figura del Isayus. Para centrarla lo que tenemos que hacer es pulsar el canal 1, lo activamos y ahora con este botón, el de posición, pues lo vamos desplazando o lo pulsamos del todo. O sea, si pulsamos del todo, se va al centro. Ahora vamos a activar el canal 2, que sería el correspondiente al eje X y pulsamos, perdón, aquí en el vertical, pulsamos y va al centro. Así la tenemos centrada. Si la queremos un poquito más grande, pues cambiamos la escala de un eje y aquí del otro. ¿De acuerdo? Bien, en este caso tenemos aproximadamente 50 Hz en la función de la fuente de señal. Es difícil en esta fuente estabilizar la 50 exactamente, 50 Hz, con lo cual lo que ocurre es que vamos a ver las figuras del Isayus correspondientes a una relación de frecuencia 1-1, pero con desfases, pues con todos los desfases posibles, puesto que la diferencia de frecuencias se puede entender como un desfase que se va acumulando. Así que vemos cómo evolucionan las figuras del Isayus en todas las formas geométricas que corresponden a esas frecuencias y a diferentes desfases. En este caso, frecuencia 1-1, pues tenemos una línea recta, una elipse, una circunferencia. Cambiamos la relación de frecuencia 2-1, que sería aproximadamente 100. y de igual forma vamos a poder visualizar en la pantalla las figuras del Isayus de esta situación y cambian para mostrar todas las figuras del Isayus correspondientes a las relaciones 1-2. lo mismo sería con 1-3, que sería a 150. y 2-1, 2-3, perdón, correspondería a 2, sería 50 hercios, es decir, 1 es 25 y por tanto 3 sería 75. lo seleccionamos y ya están aquí las figuras del Isayus correspondientes a esas frecuencias, relación de frecuencias 2-3. que sería 100. Gracias por ver el video.